La verdad es que muy contento, estamos trabajando bien, ojalá que cuando nos toque podamos demostrarlo dentro de la cancha y bueno, demostrar el juego que nos caracteriza para tratar de ganar y escalar posiciones que queremos estar más arriba. No, la verdad que muy bien, contento, la verdad que el grupo está trabajando muy bien, los trabajos son muy intensos y bueno, hace que estemos siempre activos en todo el entrenamiento, así que muy contento y ojalá que lo podamos demostrar dentro de la cancha. Bueno, saludar a todos, decirles que nos valienten desde casa, que se queden todos en casa, la verdad que necesitamos el apoyo de ellos y bueno, para todo el Perú, ojalá que estén bien, que se cuiden y que bueno, cuiden mucho a su familia y a sus seres queridos. Un abrazo grande. Fuerza Cristal.